Con motivo de las festividades religiosas por Semana Santa, el jefe territorial de Arequipa dispuso la alerta máxima en toda la región para evitar actos delincuenciales especialmente el jueves y viernes santo. Indicó que se ha dispuesto que durante los días feriados el personal administrativo se suma a las labores de patrullaje a pie en toda la ciudad. Asimismo agregó que este personal policial que representa el 8% de los efectivos en la región fueron distribuidos en diferentes eventos religiosos a los que acude la población por las celebraciones de Semana Santa. No, ya les he dicho, o sea, lugares turísticos, las iglesias, lugares que precisamente y la intensificación del patrullaje, que es en el servicio. En el día jueves, porque en el día, los demás días tienen que cumplir su labor habitual, entonces ustedes comprenderán, porque si no, la parte administrativa también es parte importante en el desarrollo de todas las actividades policiales. El jefe de la región policial dejó la siguiente recomendación a la población para evitar que sean víctimas de robos durante este fin de semana largo. La ciudadanía tiene que participar en vista que la cantidad de efectivos policiales es insuficiente, en todo caso eso es lo que se requiere, que la ciudadanía ya sabe que en este periodo se intensifican los robos, los saltos a casas, a domicilios, entonces tienen que tomar su providencia. Ese es como un apoyo complementario a nuestra función que nosotros como policías tenemos.